Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. Uno de los grandes desafíos de trabajar y crear a una familia es tener tiempo y sentirse bien por el trabajo y la familia. No es fácil hacer juegos malabaristas con tres ocupaciones al mismo tiempo, trabajadora, esposa y madre. Será necesario trabajar en equipo para que las tareas familiares se lleven a cabo. Ese trabajo es de equipo, podría involucrar a sus niños fácilmente. Comenzamos, estás en Zona Positiva. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva. Hola, soy Meche Covarrubias y me da muchísimo gusto saludarles este miércoles. Y bueno, pues comenzando esta emisión a través del 91.5 FM Zona 3. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Cristian, Gabo, Alonso en la coordinación de la producción, Omar y Erick en los controles. Y gracias a Noemi en los teléfonos. También agradecemos a Valora y a Promomedio Radio esta oportunidad que nos dan de compartir esta Zona Positiva. El día de hoy tenemos de regalo el CD El Amor en Familia. Así que márcanos 3122-4200 y 3122-4266. Mándanos un tuit, arroba Zona 3 Noticias, la cuenta oficial de la estación. Y arroba Lupita Venegas de C, arroba Mercedes, guión bajo C de las personales. Lupita, ¿cómo estás? Me eché feliz de entrar en esto que es la Zona Positiva. Y de compartir el día de hoy con Betty Anguiano, como todos los miércoles es invitada. Este tema que a las mujeres nos está pegando. Mira, he hablado con mujeres que me dicen, mira, de verdad Lupita, yo trabajo, me dedico a mis hijos, pero no puedo evitar sentir cierta culpa cuando mis hijos están enfermos. Por ejemplo, el saber que no estoy ahí para llevarlos al doctor, para atenderlos, ¿no? Cierto, cierta culpa. Pero por otro lado, pues es una necesidad. Pero por otro lado, bueno, yo sé que hay unas grandes disyuntivas y unos sentimientos encontrados cuando nos toca hacer, pues las dos funciones. A veces una mamá va sola y es de padre y madre a la vez y no le queda de otra más que trabajar. A veces, ¿no? A veces es un egoísmo el que nos está moviendo y yo con tal de tener mi clase de tenis o mi sesión de gimnasia o de modelación corporal estoy descuidando. Yo sé que es un tema controvertido, que no está siendo muy fácil para la mujer a veces compaginar trabajo y familia, pero que también es posible para muchas lograrlo. Por eso es muy bueno este tema para conseguir tener esa paz interior, ¿no? Así es. La propuesta, me imagino, ahorita ya Betty y su invitada nos dirán es O, digo I, I y no O, O, ¿verdad? Betty, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí. El tema, de verdad, pues más vale que sí se trate. Y es como cerrar un poquito este, fue el mes internacional de la mujer. Entonces, es como tocamos temas de la mujer y todo. Y yo creo que es una parte, Meche lo repetimos mucho, Lupita, la palabra equilibrio. Entonces, yo creo que sí es una realidad que se tiene que hacer, como es una realidad que muchas mujeres dicen, pues es que yo estoy todo el día en mi casa y tampoco están atendiendo bien a los hijos. Entonces, yo creo que es como revisarnos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y empezar a ver las oportunidades para mejorar. Y el tema de hoy, digo, la invitada de hoy, que ya la vamos a presentar, ella es asesora familiar, Patty de la Peña, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta que tú vas a tocar ese tema porque tú trabajas y también tienes hijos y esposo y ama de casa y todo. Y nos vas a decir, ¿cómo te has organizado? Y como decía Lupita, sin culpa, que también creo que hay momentos para todo. Cuando los hijos son más pequeños, yo creo que sí, yo, hablando de mi experiencia, se me hizo muy bonito el poder estar en casa. Y ahora que ya crecen y que traes ya un poquito de, o mucho tiempo libre, qué maravilla utilizarlo en cosas que también a nosotros nos hagan ser mejor personas y ayudar a los demás, ¿no? Así es, sí, tienes toda la razón. Y esos añitos, primeros años son como básicos, ¿no? Esos tres años de nuestros hijos. Pero, pues aquí hay una situación y una realidad. Pero, ¿desde dónde viene todo esto? ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo empezó ese dilema? Este dilema entre el trabajo y, bueno, si nos vamos tiempo atrás, vemos cómo la mujer hacía los roles de esposa, de madre, de ama, de casa, e inclusive también trabajaba. O sea, eso de decir que la mujer no trabaja, pues es un error. Siempre ha trabajado. Trabajaba en el comercio, trabajaba en el mercado, trabajaba en la agricultura, salía a atender a los enfermos, cuidaba a los enfermos, cuidaba a los ancianos. Entonces, hacía toda esta parte, esta mujer. Luego llega la revolución industrial, donde nos presenta otro tipo de trabajo, donde ya implica jornadas, diríamos ahorita de ocho horas, pero que empezaron verdaderamente catastrófico, porque eran horas de diez, doce horas al principio. Como siguen siendo. Sí, 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 donde se tenían que ir fuera de, cuando todo era en un ambiente familiar, ahora se tienen que retirar. Y entonces el hombre, por proteger esa parte maternal, dice, bueno, la mujer se queda en casa y entonces es maternidad, sí, trabajo no. Pero imagínate cómo se sentía aquella mujer en el momento que le dicen, ahora trabajo no, pues va en contra de su propia naturaleza, porque la naturaleza de la mujer está llamada a esa entrega incondicional. Dios le dio ese grandísimo don de darse a los demás incondicionalmente. Darse al esposo, darse a los hijos y darse a la sociedad. Y me le quitas esa parte de la sociedad, pues dice, no, 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 espérame. Oye, le va a sobrar tiempo o energía. Y la verdad, esa energía que tiene la mujer la puede aplicar en estos ámbitos, pero llevando un equilibrio. Y luego viene por ahí este movimiento feminista que empezó con Simón de Guar, y que dice, quiere ese derecho de volver a trabajar, pero aquí el error fue volver a trabajar como si fuéramos igual que el hombre. Ese es el error. Ese es el error. O sea, el error no está en trabajar, sino en pedir que trabajemos al igual que un hombre, jornadas igual que un hombre, no se puede. Porque nosotras, por nuestra propia naturaleza, esa maternidad, la tenemos nosotras para entregarnos a esos hijos. Entonces, ahí empieza precisamente la disyuntiva, porque ahora fue a la inversa. Maternidad no, trabajo sí. A ver, espérame. Ahí desintegras a la mujer. ¿Y quién suplió lo otro? Desintegras a la mujer. Una mujer integral es precisamente esa parte donde puede trabajar, y esa parte maternal. El hombre nunca se ha visto en esta disyuntiva. Tengo que dejar de ser padre para trabajar, ¿no? La mujer sí. O sea, ahora resulta que tienes que dejar esa parte maternal, que es propia tuya, para poder trabajar. A ver, no, espérame. No puedo dejar esta parte maternal. No puedo presentarme a trabajar y decir que no soy madre, o desligarme, ¿no? Porque los hombres tienen esa gran capacidad de desconectarse de esto, y se desconectan. La mujer no. No puedo desconectarme de mis hijos cuando estoy trabajando, porque si algún hijo enfermo tengo en casa, voy a estar preocupada por ese hijo, precisamente, que está enfermo. Y la junta, y mil cosas que ir a comprar a lo mejor lo que necesitan para la tarea. O sea, es complicado. ¿Quién te sustituye? Y aquí la cosa es la integración de nosotras en ese trabajo y en esa familia. Por ahí recuerdo ahorita la película, no sé si recuerden ustedes, de hombre de familia. Sí. Buenísimo. Que nos invita, precisamente, a valorar verdaderamente lo que es la familia. Y vemos cómo este hombre va subiendo escalones y es un hombre muy exitoso. Pero en el momento que se ve exitoso, ya después de cierta edad, solo, abandonado, triste, decepcionado. Y es lo que está pasando ahora, ¿no? Nos quieren vender eso de que una mujer exitosa es la que trabaja. A ver, pero tu misión primordial es ser mamá. Oye, me acuerdo de una película vieja, 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 de los ochentas, ¿no? Se llama Baby Boom, no sé si se acuerdan. Es Diane Keaton, que justamente es una empresaria exitosísima. Y está en una, este, como una empresa comercializadora y no sé qué. Y de repente le avisan que una prima le ha dejado una herencia. Y bueno, ella está feliz porque le ha dejado una herencia. Y la herencia es la hija de la prima que acaba de morir. Una bebita hermosísima. Sí, sí, sí. Yo creo que iba a decir la que hacía como mermelada. Esa, esa, claro. Y le cambió la vida. Entonces ella al principio dice, ah, no, yo compagino, ¿no? Y el bebé conmigo y el negocio y la empresa y no sé qué. Pero llega un momento en que dice, no puedo. Y está como justamente en esta parte de decir, o regreso a la bebé y yo me quedo con mi carrera, o opto por hacer familia con esta chiquita. Y se va a vivir a una... A un pueblito. Muy lindo el pueblito, pero le cambió la vida. Ahí se ve su genio femenino. Sí. Porque ella se hace una gran empresaria. Sí. Pero acomoda su vida. Eso es lo interesante. Exacto. Acomoda su vida en función de lo que más vale su familia. En este caso, la chiquita, ¿no? Qué interesante lo que estás diciendo. Sí se puede. Acomoda todo en función de que mi prioridad es mi papel como madre en este momento. Y en función de eso, poniéndolo en su lugar, entonces luego es una gran empresaria. Claro. Porque empieza a hacerle compotas de durazno. De manzanas. De manzanas para la bebé. Y luego ve que hace más y hace más. Y es tan productiva, tan organizada, que acaba teniendo casi una transnacional de las compotas de comida de durazno. Claro que le ofrece, su antiguo jefe ve la visión de negocio en el negocio que empezó de las papillas, que le invita a venderle. Y va a Nueva York y tiene la junta y al final dice, no, me regreso. Pero bueno, es buenísima esa pregunta. Muy buena para analizar eso, ¿no? Es que si tienes claras tus prioridades, no quiere decir que no trabajes y todo el trapito. No, no estamos diciendo eso, luego nos salgan y nos regañan. No, pero nada más equilibra. Claro, equilibrar es muy importante y además no tener miedo. Yo sí soy defensora. No tener miedo. Si tú has tenido la posibilidad de dedicarte solo a tu hogar, bendita seas. Maravillosa mujer, estás formando los futuros líderes del mundo. Porque una madre dedicada a su hogar está formando líderes, corazones completos, personalidades íntegras. Si has tenido la oportunidad, el don de poder dedicarte 100% a la educación de tus hijos y a la creación y formación de tu hogar, bendita seas. Si no, bueno, ya, nos estamos adaptando a nuestra vida, nos estamos organizando y estamos tratando de hacer lo mejor. Pero ser madre es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a hacer una pausa, volvemos después de ella, Meche. Así es, que nos llamen 3122-4200 y 3122-4266. Hoy te regalamos el CD de El Amor en Familia. Pausa y regresamos. Esto es Zona Positiva.